Damas y caballeros no queda ninguna duda de que Rocky Balboa es el verdadero héroe del cine Sylvester Stallone fue y prácticamente reconoció a Trump, reconoció su victoria incluso dijo que admiraba a Trump, llamó a Trump el segundo Washington, imagínense nada más dijo que Trump ya es un personaje mítico, un momento simplemente glorioso, simplemente legendario y además se reunió por cierto con Javier Milley, momento icónico, momento histórico, estamos viviendo historia y no somos conscientes y ojo, yo creo que realmente seguimos a la persona correcta Sylvester Stallone es el verdadero héroe de Hollywood, no estas tonterías, no estas porquerías de los Vengadores de Arnold Schwarzenegger, Terminator, por favor ese ya es un progre, no todas estas basuras que creen que Dios mío están salvando al mundo, no 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 no, el verdadero héroe es Rocky, siempre lo ha sido siempre lo fue y siempre lo será, por cierto yo creo que esta imagen de Trump y Sylvester Stallone nos dice mucho porque Trump es el Rocky Balboa de la vida real, increíble, o sea piénsenlo por un momento Rocky Balboa constantemente nos habla de la lucha, de la perseverancia, de caer, caer, caer y volver a levantarse, siempre con la frente en alto, a pesar de las circunstancias, a pesar de que le estás pasando muy mal, Rocky Balboa siempre se levantaba, siempre luchaba y llevaba esto hasta el final y si perdía lo hacía con dignidad y siempre sus rivales se quedaban mirando, recuerdan el rostro de Apolo Creed en Rocky 1, cuando Rocky se levanta, cuando todos creían que Rocky ya había perdido y Rocky se levanta y Apolo Creed se queda con esa mirada perdida, viendo la fortaleza de Rocky, bueno esa habrá sido la mirada del tirador, cuando se le acabó la última bala y se dio cuenta que Trump seguía allí parado diciendo Pelén, 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 en un momento icónico y la única persona que se fue al más allá, bueno además de lamentablemente el bombero, el padre de familia que era uno de los asistentes en Pensilvania con Trump, pero la otra persona que se fue al más allá y ese sí se fue al infierno es el tirador, el tirador de Trump que ya está pagando las consecuencias en este momento, pero sí, esto es historia pura, estamos viviendo un momento legendario y ojo, aquí nos dicen lo siguiente, última hora, el presidente Trump y Sylvester Stallone sorprenden a Estados Unidos, esto es increíble, Stallone es quien representó a Trump o quien presentó a Trump en un evento donde está Javier Milley, Elon Musk, Robert Kennedy, sí imagínense, así es como se ve el triunfo, tengo el vídeo, vale, tengo el vídeo, se los voy a poner subtitulado, subtítulos en pantalla, muchísimas gracias a Pablo Arcadia porque él subió el vídeo subtitulado, entonces eso lo estoy sacando del canal de Pablo Arcadia, agárrense muy bien porque esta fue la presentación, este fue el discurso de Rocky con Trump. Estoy muy, muy orgulloso de estar aquí, no me esperaba esto, pero voy a mantenerlo corto y dulce porque no hay nada más que una palabra tan corto. Cuando hice Rocky, si recuerdan, la primera imagen fue la imagen de Jesús, y dice Resurrecto AC Club, yo encontré una iglesia que ha sido convertida a una búsqueda, así que la imagen de Jesús, hasta Rocky, siendo hit, y en ese momento, él era una persona elegida, y ese es como empecé la jornada, algo iba a suceder, este hombre iba a pasar una metamorfosis y cambiar la vida, así como el presidente Trump. estamos en la presencia de un personaje muy místico. Me encanta la mitología y este individuo no existe en este planeta, nadie en el mundo podría haber tomado lo que tomó, así que estoy en el mundo. Y voy a decir esto, y quiero decirlo, cuando George Washington defiende su país, él no tenía idea que iba a cambiar el mundo, porque sin él, podría imaginar lo que el mundo podría ser. Wow, simplemente wow. Atentos. En esta foto hay dos rambos juntos, uno de ellos sobrevivió a dos intentos de morición, ¿no? De desvivirlo en un mes, cuatro juicios falsos para meterlo a la cárcel y un intento de llevarlo a la ruina económica. Grandes Trump y Sylvester Stallone, ¿sí? Recordemos muy bien. Primero, a Trump intentaron difamarlo. Luego, cuando vieron que no pudieron, intentaron mandarlo a la quiebra, a la ruina. Cuando fracasaron, trataron de meterlo en la cárcel. Cuando fallaron, intentaron acabar con él. Ese es el partido demócrata. Ese es el verdadero rostro de esos personajes. Y bueno, no les salió la jugada. No les funcionó. Y Trump está con vida, siendo el Rocky Balboa de la vida real. Simplemente épico. Aquí mismo nos lo dicen. Javier Milley, Karina Milley, con Sylvester Stallone. Increíble. Mamita, ¿qué noche más hermosa en el evento de Trump en Mar-a-Lago? Oigan, qué grande, ¿eh? Milley fue el único. Ya tengo un video hablando al respecto sobre la visita de Javier Milley. Fue el único, o más bien el primer presidente que fue a reunirse con Trump. Se vienen cosas muy grandes, muy importantes. Javier Milley quiere un tratado libre de comercio con Estados Unidos. Yo creo que lo va a lograr. Yo creo que lo va a conseguir. El propio Trump ha dicho que Javier Milley es su presidente favorito. Entonces, imagínense nada más. Qué grande, qué momento tan histórico para Argentina, que es un país que tristemente ha sufrido mucho la delincuencia de los políticos, la corrupción del kirchnerismo. Argentina lo ha sufrido un montón. Argentina se encontró con una inflación gigantesca, con una crisis económica brutal, totalmente injusta, considerando la capacidad y el talento del pueblo argentino. Y ahora finalmente pueden salir de allí. Yo creo que estoy viendo la luz al final del túnel. Pero bueno, uno nunca sabe porque tristemente luego hay elecciones y no faltan los progresos, los comunistas estos de Argentina. Y ya veremos cómo termina todo. Pero en serio, tengo mucha confianza y mucha fe en que Javier Milley pueda hacer a Argentina, pueda convertirlo en una, por lo menos en un país próspero, ¿no? Pero bueno, aquí mismo nos muestran. Tucker Carlson presente. Imagínense, Tucker Carlson, Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr. O sea, todo esto es una locura. Todo esto es una locura. Robert Kennedy Jr. Todo en una sola foto. Increíble. Esa noche junto al evento de Donald Trump en Mar-a-Lago. Este es el mejor momento de la derecha en toda la historia de la humanidad. Bueno, uno de los mejores momentos, quizás sí, indudablemente. Es un momento histórico. Trump ganó de forma contundente. De eso no hay ninguna duda. La victoria de Trump fue tan contundente que es innegable. Y yo espero que a partir de ahora, muchas más personas se animen a hablar a favor de Trump. A ver, hay una cosa muy importante. Sylvester Stallone siempre ha estado del lado de Trump, ¿vale? Siempre. Sylvester Stallone siempre ha sido uno de los nuestros. Sylvester Stallone desde el primer momento creyó en Trump y sigue haciéndolo. Imagínense, ¿por qué? Porque Sylvester Stallone tiene el tipo de mentalidad que tiene la gente que es seguidora de Trump, que es una mentalidad de lucha, una mentalidad de resistencia, una mentalidad de salir adelante y no esta mentalidad perdedora, de víctima, ¿no? A ver, yo no sé cuál es su momento favorito en las películas de Rocky Balboa. Yo tengo especialmente dos. Uno es el discurso que le da a su hijo, Rocky Balboa. La película está 2-3, pero el discurso al hijo es glorioso. Es glorioso. Es que, imagínense, es una locura el discurso que le da a su hijo. Y además hay otro momento que me encanta, que es este. Cuando está entrenando con Apolo Creed y le dice mañana, mañana. Y Apolo Creed le dice Rocky Balboa, no hay ningún mañana. No hay ningún mañana. Esa frase tan simple es muy importante porque constantemente los seres humanos cometemos un error y es que, supongamos lo siguiente, ¿no? Tú tienes pendientes y siempre dices, no, mañana, mañana. O quieres cumplir un sueño, o quieres ponerte, no sé, a hacer ejercicio por primera vez, o quieres comenzar tu negocio, o quieres comenzar tu empresa y siempre lo pospones y lo pospones y lo pospones y lo pospones. Y eso es un grave error porque los seres humanos siempre vamos a decir mañana, la próxima semana. No pasa nada, mañana, mañana lo hago, mañana. Y eso es un problema muy grave porque un día, o sea, de aquí a mañana, sí, tú dirías mañana, pero no lo vas a hacer mañana. Y la gran mayoría de personas no lo hacen. Un día se convierte en semanas, la semana se convierte en meses, y los meses se convierten en años, y los años se convierten en décadas. Y así es como las personas pierden la oportunidad de cumplir sus sueños. Por eso es que aquí mismo le dice, no hay ningún mañana. Lo tienes que hacer ahora. Ahora. Si tú quieres lograr algo, se hace ahora. Si tú quieres decir, voy a comenzar a hacer ejercicio. Mucha gente lo que hace es lo siguiente. Sobre todo, piensa en esto. ¿En qué época del año estamos? Estamos en noviembre. 15 de noviembre, ¿vale? Ok. La gran mayoría de personas agarrarían y dirían, me espero a enero, y mi propósito de año nuevo en enero va a ser hacer ejercicio. Yo te digo, no. Comienza hoy. Sí, comienza hoy mismo. ¿Por qué? Porque ahorita los gimnasios van a comenzar a vaciarse, y vas a poder tener tú más máquinas, vas a poder tener más espacio, más tranquilidad para agarrar constancia. Además, otra cosa muy importante. Tienes mes y medio, son en las épocas navideñas, las épocas decembrinas. Muchas personas no van a querer ir al gimnasio, y vas a tener tentación de faltar. Y si tú te demuestras a ti mismo que puedes ir incluso en esos días, cuando llegue enero va a ser mucho más fácil para ti. O sea, esto no es de, oh, me espero y en enero hago ejercicio. No, 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 no se empieza ahora, en este momento. No en enero, ahora. Esa es la clave, ese es el secreto. Y por eso es que, insisto una vez más, Rocky Balboa es una de esas sagas históricas y legendarias que, viejo, ha cambiado vidas. O sea, Rocky Balboa realmente ha cambiado vidas. Y vemos aquí, increíble. O sea, siempre, desde el inicio, siempre. Y miren nada más esta foto incluso aún más antigua. Siempre. Sylvester Stallone siempre estuvo allí. Y hay otra cosa, yo siempre lo he dicho. Lástima que lo eliminaron, tristemente. Pero Michael Jackson también estaría aquí. Michael Jackson, cien por cien seguro. Michael Jackson también estaría aquí. Pero bueno, es una tristeza, ¿no? Que Michael Jackson tristemente haya fallecido tras esa vida tan, tan triste, tan difícil. Pero no podemos negar una cosa. Michael Jackson es una absoluta leyenda también. Pero bueno, chicos, háganme saber, por favor, qué opinan de todo esto. Momento glorioso y legendario. En serio, qué grande, qué grande. No, 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 no. Esto es historia pura. Gracias y caballeros, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.